¡Suscríbete al canal! 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 Vengase. Aquí tienen una lucerna. Esta es la luz de la noche. Ahí en la boquita se le ve esa lucecita en la noche. Entonces esta tiene perlas en la boca. Pues no sé si son perlas o son focos, pero bien de qué. Ella en la noche es la que alumbra. Yo creo que trae su propio generador de corriente. Ahí tú no. Un bagre, amor, ahí está. Y me llamo el picón, papá. El de en dios es el tío. Por eso yo traje zapatos, por qué. Mira, amor. Qué camarón, nada, amor. Y aquel otro a pescar, pero niña quería jalar un motocicleto. Y pase, güey. Pues no serán muchos, pero... Gracias a Dios, salen, ve. Aquí andamos pescando en la parte de Guatemala. Ahí está, amor, ahí está. Ahí. Dos, eh. En lo que es Guatemala. No andamos en el Salvador, andamos en Guatemala. Aquí es la champa. La champa, la ceiba. Lo único, en este río, que se puede pescar nomás por el lado de Guatemala, porque por el Salvador no se puede. El lado del Salvador se va al otro lado, allá. Allá. Pero no, que todavía tiene como acá. Hay mucho árbol. Mucha champina, mucho árbol. En cambio, ¿aquí? Está libre porque está la calle. Está la calle. Y aquí pasan las personas del límite trabajando. Limpiando. Cuánto miedo se tienen. Pasan limpiando, pero es de que se ve así limpio siempre, también. Para que nosotros podamos venir a agarrar camarones. Quieto, 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 miñecos. Miren. No vayan, gracias a Dios, hombre. Yo estaba bien dormido. Pero la señora dijo que quería comer camarones. Así es de que había que venir a agarrarle los camarones. Porque no hay donde comprar. Al otro lado está prohibido, entonces nosotros. Al otro lado está prohibido. Para no infringir la ley, los venimos para el otro lado. Sí. Para acá, para Guatemala. Para Guatemala. Que aquí no está prohibido. Aquí no está prohibido, gracias a Dios. Aquí no está prohibido. Aquí no está prohibido. Ahí está. y llevamos la sopita pues y por aquí está ahí viene bien de que gracias a dios nos vayamos y siempre vienen una bendición cuántos de ustedes quisieran dar a los camarones de esta obra y la mañana ya para las 8 de la mañana se está deleitando con un caldito de camarones unos camarocitos allí en almojo de ajo unos camarocitos a la diabla o al diablito rico pero te van a salir ahí siempre allá van los camarones brincando aquí vinieron bastante ya viste aún así ahí voy varios vienen qué bendición no le digo pues si no agarro uno hay que hacer una puñadita agarro pero siempre agarramos gracias a dios yo que quería estar acostado de huevo y yo mañana domingo me voy a levantar por las 7 de la mañana me tomo un café me pongo ya a trabajar ahí cualquier cosa aquí todavía me pongo cualquier cosita en la casa que a la señora se le ocurrió que a las 4 de la mañana ya quería camarones y miren pasa algo además de capitán no voy a ir a la marinera te levantas o te levantas yo quiero camarones ¿qué vas a hacer? nada agarrarlos y si usted quiere a la señora tiene que cumplir los deseos porque si no está fea la cosa aquí está la pescada una pescadita te voy a quedar si usted no le copia los deseos a la esposa a la mujer miren está fea la cosa otro se lo puede cumplir ahora hay que tratar de cumplirlas si quiere espere que pase la carreta para que se acude vienen en carrera miren pónganmela así de frente para acá la atarraya miren eso ahí vienen los camarones chulada miren chuladita chuladita estos están más grandes para acá están escogidos los camarones los miren escogidos chuladita miren miren gracias a dios miren chuladita miren 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 lastimosamente no trajimos ahora comidita para los camarones somos malos padres ahora miren 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 para sopita miren ajahló Para la familia, bueno pues, gracias por su tiempo, por regalarnos ese precioso tiempo de su vida, porque el tiempo es oro, ¿verdad? Usted podría estar haciendo algo, otra cosita, pero nos lo dedicó a nosotros. Esperemos que se encuentre bien allá en casita, que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Y como siempre le recordamos, si no se ha suscrito, pues se suscriba a nuestro canal si le gusta nuestro contenido. Saluditos para Moisés Rivera, que siempre nos ve. Moisés Rivera, saluditos, allá a toda la gente que nos ve en Estados Unidos. Cuídate Moisés, saluditos. Adelina, Pedro allá, toda esa gente que siempre está pendiente de nosotros. Bueno pues, cuídense mucho, bendiciones y hasta la próxima.